¿Qué es la posibilidad de compartir con otras personas de la región, escuchar puntos de vista diferentes y entender cómo están manejando el tema de seguros y gestión de riesgo desde diferentes perspectivas? ¿Qué es la posibilidad de compartir con otras personas de diferentes lugares, compartirlas y aprender unos de otros? Creo que al final es algo que tiene un valor muy importante para uno.